un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a como guardar un documento de powerpoint en modo formato de intercambio de gráficos en modo png lo cual es bastante fácil y bien sencillo, bueno primero que nada, como lo vamos a hacer, irnos a la opción de archivo, guardar como y examinar, aquí nosotros vamos a poner el numero 19 o sea, aquí tu le pones el numero el nombre que tu deseas a tu plantilla yo en mi caso le voy a poner el numero 19 no, por ejemplo, nombre del archivo aquí en tipo lo seleccionas y te vas aquí a esta opción que dice formato de gráficos de redes portátiles png, le das ahí y lo siguiente que tu tienes que hacer es irle a la opción de guardar te pregunta que si en cuales diapositivas tu le das en todas y le das aceptar después de eso te vas aquí a la opción de biblioteca y documentos y nosotros le pusimos el numero 19, como tu notas aquí esta el numero 19 y pues esto esto seria todo de este video tutorial es un premio de